Música Preguntas aquí que me están haciendo y nos encantaría que nos pudiera contestar. Música Bueno, entonces lo de vidas pasadas, como tú lo dijiste, es relativo. Puede ser real, puede ser imaginario. A nosotros los terapeutas no nos interesa verificar si eso realmente existió o no. Pero si el sujeto cree que su dolencia está en un supuesto pasado que no tiene que ver con la vida anterior, incluso con otro planeta. Música Si allí estaba el problema, allí también está la solución. Y nosotros le seguimos la corriente. Música Entonces, este proceso, esta terapia, no tiene límites. Música Ni de vidas, asumiendo que eso es real, ni de momentos. Aquí nos vamos a elaborar duelos, tratar tristezas, miedos, culpas, complejos. Así es. Es una herramienta que permite ir a ayudar a que el paciente sane de cualquier problema, trastorno, de cualquier índole. Ajá. Lo cual lo hace muy interesante. Maestro, ¿esto queda en una sola sesión? Por ejemplo, si una persona llega con... Yo sé que una persona puede llegar con un problema y como su mente se abre mucho en más recursos, toma otras directrices. Sé que incluso la persona puede llegar por un problema y se abren otras más cosas que puedan suceder dentro de la mente no consciente o profunda del paciente. Y maestro, ¿qué tan efectivo es desde la primera sesión y cuánto dura? Sí. Como yo te explicaba hace un momento, una sesión de hipnoterapia, en el caso nuestro, otros colegas yo no respondo cómo lo hacen. En el caso nuestro, el tiempo promedio hace 10, 12 años, era tres horas, a veces cuatro. Después, ese tiempo, mejorando técnicas, lo reducí a dos horas. Y luego, mejorando lo que es la inducción, que típicamente era de 20 minutos, la he logrado reducir a 3, 4 minutos. Y con ello, ya lo que es la sesión como tal, la terapia completa, dura máximo una hora y media, a veces una hora. En esa terapia se tratan diversas dolencias, miedos, culpas, rabias, dolencias del cuerpo que tengan origen psicológico. Muy interesante, maestro. Yo sé que las terapias son muy efectivas, pero yo quisiera que usted nos diera la explicación en el tema de por qué llega una persona con esta situación y en una sola sesión queda arreglada su situación, que puede ser que en la primera sesión, la mayoría de las veces, siempre ha sido así. Pero me gustaría que nos explicara, sobre todo la gente que nos está escuchando, que tiene muchas dudas, que me preguntan si ya una vez que se acude a la sesión, este problema jamás se presenta. ¿Qué sucede en este proceso, maestro? En ninguna rama de la medicina, de la psicología, ninguna, pueden garantizar que la dolencia no vuelva. Si yo fuera cirujano, y de lo mejor que haya en Colombia en cirugía, no te puedo garantizar que ese tumor no vuelve otra vez a tu cuerpo. Si yo fuera traumatólogo, no te puedo garantizar que esa pierna que te inyesé no se te vuelva a fracturar. Si yo fuera un otorrino laringólogo, no te puedo garantizar que ese tratamiento que hice en los oídos va a funcionar y que tú no vuelvas a quedar sordo. No. Ningún personal médico puede garantizar nada en el cuerpo humano, porque el cuerpo humano es sumamente complejo. Ni siquiera un arquitecto que construye un edificio puede garantizar que el edificio no se caiga o no se fisure. Ni siquiera un mecánico que te arregle de la mejor manera tu coche, tu automóvil, puede garantizar que tú no te vuelvas a chocar o que no le vuelvas a fallar el motor. Entonces, si en ninguna rama pueden buscar garantías de por vida, ¿por qué sí lo quieren hacer en la hipnosis o en la psicología? No, tampoco. La persona tiene que poner mucho de su parte. Esto es una herramienta que ayuda, pero no es una varita mágica que todo lo sana. Es de las mejores herramientas que hay, sí. Muy bien, maestro. Pero si hay personas que han tenido... Yo le escuché a usted en uno de sus tantos videos que tiene ahí en YouTube. ¿Cuántos son, maestro? No, ya pasan de 5.000 videos compartidos. 5.000 videos. Autorizados por las personas. Autorizados, más de 5.000. Eso quiere decir que no autorizados puedo tener más de 5.000 o 20.000. Así es, maestro. Porque el promedio de personas que autorizan son pocos. Maestro, yo en una de las entrevistas yo le escuché decir que sí había pacientes que usted había tenido hace 15 años, cuando usted empezaba hace 20 años, que le habían comentado que jamás les regresó el problema que acudieron con usted. A eso me refiero cuando le hice la pregunta. Más bien no fue una afirmación, fue una pregunta de, en la mayoría de los casos, sí queda la persona satisfecha con la primera sesión. Que estábamos poniendo como ejemplo en las sesiones psicológicas, clínicas, que sí hay una recurrencia, a veces de meses, hasta de años, maestro. En una hipnosis hay una, pues una, realmente una recuperación del paciente porque él está viendo su problema. Desde la misma perspectiva del paciente está llegando al origen y después él mismo soluciona el problema. Sí, así es. Y pueden ver en YouTube, si buscan Aurelio Mejía, testimonio. Ahí encuentran diferentes testimonios de personas que han sanado de sus dolencias. Así es, maestro. Es increíble ver todos los recursos a los que se abre la mente y cómo la misma mente tiene la capacidad de solucionar una vez que ve el origen del problema. Es que la mente es más complejo que el computador que en este momento tienen en su escritorio. Así es, maestro. Tanto que esa mente fue capaz de diseñar ese computador. Por lo tanto, ese computador no iguala, no le llegan los tobillos a la mente humana en lo compleja que es. Y si un computador puede en un momento dado producir daños diversos, que la impresora empiece a botar papel o a escribir basura o que en la pantalla aparezcan colores que no tienen la imagen real. Y eso lo está haciendo el sistema operativo del computador que se dañó. Imagínate donde falla este sistema operativo todo lo que puede producir. Parálisis del cuerpo, un tic, ojos que se voltean, sudor, escalofrío. Todo eso lo produce la mente. Porque es un computador neurobiológico. Así es. Y está en una caja cerrada que no se puede abrir. Y aunque se pudiera abrir, eso es tan complejo que allá adentro no hay señales que estén indicando los caminos de la información por esas neuronas. En las carreteras uno se encuentra avisos. No corran más de 60. A la izquierda el barrio Pandemás. A la derecha el barrio Tawí. En fin. En el cerebro no. O sea que sabemos muy poquito del cerebro. Así es, maestro. Sí creo que la técnica del hipnosis fue una técnica que no se aprovechó en su momento cuando Freud empezó. Se llamaba mesmerismo, ¿verdad, maestro? Nos pueden platicar un poco porque hay una confusión con la gente cuando comentan acerca, preguntan acerca de la hipnosis. Piensan que es esa hipnosis de espectáculo, maestro. Sí. El ser humano conoce la hipnosis desde la antigüedad. El tun 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 tun. La danza de los indígenas. Y el tambor tiene un efecto hipnótico. El danzar alrededor del fuego. Las llamas, mirando eso, tiene un poder hipnótico. Los sacerdotes egipcios se dice que también practicaban la hipnosis. Eso es muy antiguo. Y recientemente, digo recientemente, por lo menos de 100 años para acá, en Austria, en Viena, un médico alemán, el doctor Anton Mesmer, empezó a practicar técnicas de hipnosis de su gestión. Y luego le agregó, por algo que aquí no voy a explicar porque no es del caso, lo que hoy en día se conoce como pases. Ok. Se lo agregó a lo que ya estaba practicando de la hipnosis con su gestión. Y luego le agregó otra cosa más a los pases. Lo que llaman, magnetizó una cuba, barril, tanque o cubeta, que se llama cuba de Mesmer. La magnetizó con esos pases. Pero eso de magnetizó es un poquitico distinto al imán que magnetiza una barra de acero. Esto tiene ya más que ver con el Reiki. Y también dice que magnetizó un árbol en París. Y que ese árbol tenía esos reflufios de sanación que el doctor Mesmer le había transferido con sus manos. Pero eso estaba el poder más en la creencia de las personas del momento. Si a las personas nadie les hubiera dicho que ese árbol fue magnetizado por el doctor Mesmer, hoy en día nadie hubiera ido a ese árbol a nada. Pero como le hicieron tanta publicidad, sí, muchas personas iban, tocaban el árbol y decían que se sentían mejor. Otros se acostaban a dormir debajo del árbol y decían que habían descansado muy bien. Otros no entendieron y se amarraban al árbol, pero igual se sanaron de sus dolencias. Entonces, lo del doctor Mesmer, un día llegó a oídos de un doctor inglés en Escocia. El doctor lo va a decir en español, James Bray. Aurelio, si usted dice James Bray, ese doctor ni siquiera se da cuenta que usted está hablando de él. Sí, yo sé que el nombre de él se pronunciaba muy distinto en inglés. No era James, entiendo que era James. Y no era Bray, sino Bray. Este doctor ya resolvió modificar las técnicas del doctor Mesmer. Primero, le quitó el nombre de Pases. Abolió eso. Segundo, abolió el nombre Mesmerismo, que era de Mesmer. Y él empezó a hacer ensayos ya con un objeto brillante, con una luz y con su gestión. Y también otras personas empezaron a practicar esas técnicas, pero ya para espectáculo. Hacer el armerreír en un teatro. Por eso es que la hipnosis en cierto momento estuvo desprestigiada, porque se conocía ampliamente el aspecto de diversión, de teatro. Pero se ignoraba la parte terapéutica de la hipnosis para utilizarla en reemplazos de la anestesia química. Y ya se estaba utilizando la anestesia psicológica con la hipnosis. Se estaba utilizando en la India para hacer cirugías. Pero afortunadamente, a raíz de los libros del doctor Brian Weiss, se empezó a despertar otro tipo de conciencia con la hipnosis. Y se ha vuelto a retomar su camino terapéutico. Su camino de reprogramación sanadora. Así es, maestro. Entonces, si vemos una gran diferencia, porque las personas cuando llegan a escuchar el tema de la hipnosis, o quieren ir a buscar una solución más efectiva, siempre la pregunta es esa, ¿verdad? De qué tan cierta es este tema de la hipnosis. Porque en esa época, pues, digamos, que se llegó a ridiculizar un poco la parte de la hipnosis, por decirlo, clínica en aquella época, comparado con el mesmerismo que se utilizaba en aquella época. Sí, así es. Qué interesante, maestro. Y la hipnosis ha progresado muchísimo, ¿verdad? Desde la básica, desde Freud, se han hecho ya muchísimos. Entonces, pues, digamos, se han ido integrando nuevas herramientas, nuevos estudios, sobre todo en la práctica, que es donde, por ejemplo, usted, maestro, es un gran autodidacta y que ha podido ayudar a muchísima gente. Es usted mundialmente reconocido. Y, pues, es un honor tenerle aquí y que nos haya dado la oportunidad, maestro, de poderle entrevistar. Que yo que tuve el honor de tenerlo como mi maestro, pues, me siento muy honrada, muy agradecida de haber estado tomando una formación con usted, maestro, y poderle conocer de esta manera. Es una técnica que yo en lo personal puedo decir que es la técnica que más me ha ayudado con mis pacientes y más me ha encantado. Y, digamos, en un proceso, maestro, de evolución, creo que usted ya ha integrado, conforme ha pasado el tiempo, ha integrado muchísimas herramientas muy importantes, como la técnica del perdón. Maestro, esta herramienta que usted adicionó a la hipnosis, a mí me fascinó. ¿Nos puede hablar un poquito acerca del tema del perdón, maestro? ¿Por qué es tan importante dentro de la sesión con el paciente, el cliente, el terapeuta? ¿Por qué es tan importante esta parte, maestro, por favor? Listo, te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagina que estoy en el ventanal de mi oficina que da a la calle Y veo que un niño está pasando la calle Detrás de un balón Viene un auto y lo atropella Yo vi cuando lo atropelló Pero no pude gritar ni hacer nada porque el ventanal de vidrio impedía salir el sonido Vi la ambulancia Me acordé de mis nietos Sentí todo eso Escalofrío, me dio temblor Tristeza profunda Durante toda la mañana no pude trabajar pensando en eso Supongamos que eso ocurrió hace 40 años Hoy Por alguna circunstancia Por otro niño que vi Jugando con un balón en la calle Me acordé con plenitud de detalles de ese accidente que presencié Inmediatamente Mi cerebro empieza a producir todos los efectos Que vivió hace 40 años Inmediatamente La hipófisis Las glándulas Empieza a generar hormonas Esas hormonas viajan por mi organismo Siento escalofrío Temblor Porque el cerebro no distingue Si eso que estoy procesando Es una imagen que yo tenía guardada O es una imagen que en ese momento está entrando por mis ojos El cerebro no distingue Entonces ahora sí El efecto del perdón Yo puse el ejemplo del niño Para que todos entendamos Pero pongamos un ejemplo distinto Estoy viendo Cuando Hieren O matan a mi hermano Hace 30 años Vivo la rabia Vivo el momento Todo eso Que me tensionó Y hoy 30 años después Por algún disparo que escuché O algo Me viene el recuerdo Con plenitud de detalles Y vuelvo a sentir otra vez la rabia El rencor Hacia esas personas Entonces ¿Quién se está afectando? Yo Mi organismo ¿Qué es el perdón? El perdón no es olvidar Porque uno no olvida El perdón es liberar la emoción Que adherí Que ligué A ese recuerdo El recuerdo de mi hermano herido Lo ligué Con ese bandido Con la pistola en la mano Entonces El perdón lo que hace Es que desconecta Desliga Libera La emoción Del recuerdo Y ya el recuerdo Me queda neutro Y como queda neutro Ya lo puedo Recordar Pero sin nada De emoción Que me afecte a mí Entonces El perdón No es un favor Que yo le hago al otro Es un favor Que me hago a mí mismo Así es Y por eso El perdón es una liberación De Disculpe que le interrumpa Maestro Pero es un lema suyo El perdón Es la liberación De la emoción Que se ha quedado Conectada Con la acción ¿Verdad? Lo definiste muy bien Que maravilla maestro Que maravilla Que interesante herramienta Sobre todo en esta época Maestro Que estamos viviendo Muchos duelos Muchas pérdidas Pérdidas de toda índole Esta herramienta Es fundamental En este trabajo hipnótico Para poder ayudar A la gente Así es Es de lo mejor Que tiene la psicología En la actualidad En el libro de medicina Es posible Que ya no encuentren El término hipnosis Porque hipnosis Viene de la raíz griega Sueño Dormido Y ya se sabe Con todos estos electrodos Que hoy utilizan Que la persona No está dormida Incluso En algunos momentos Está más consciente Que lo habitual Por lo tanto El término hipnosis Ya no corresponde Con la realidad Se utiliza más bien Estado modificado De conciencia O estados alterados De conciencia O estados paralelos De conciencia Pero se evita El término hipnosis En medicina Interesante maestro Saberlo Es importante Maestro Y usted tiene Bueno usted tiene Muchos recursos Dentro de la técnica Que me encanta Otro Otro recurso más Otra herramienta maestro Que nos pueda compartir Por favor La herramienta De la regresión Que fue de las primeras Que utilizamos Funcionó muy bien Supongamos Que la persona No encuentra En la vida actual El origen De su dolor Y los médicos No se lo encuentran Con los aparatos Clínicos Recuerda ver Si recibiste un golpe Recuerda Si te caíste Recuerda Si No No recuerda Pero Ya con la opción De supuestas Vidas anteriores Ve A tu vida Anterior Ve a tus vidas Pasadas Explora el pasado Remoto Y encuentra Algo relacionado Con tu dolor Lo más seguro Es que lo encuentre O lo imagine El resultado Es el mismo Una vez Que ya lo imagina Ya Le queda fácil A la persona Enviar ese dolor 100 años al pasado Ya Y una vez que Ahora envía 100 años al pasado Ya se le quitó De la vida presente Aurelio Ya me siento muy bien Ya no me duele Que maravilla Maestro Maestro Y la progresión Que nos puede hablar De ella Dentro de la técnica La progresión Regresión Es recordar Recordar Todo lo asocian Con pasado Y progresión Sería todo lo contrario A regresión Así es Si llamamos Momento presente A esto Regresión hacia allá Progresión hacia allá Regresión pasado Progresión futuro Real o imaginario Real o imaginario Y cuando serviría Una progresión Un ejemplo La persona Fuma marihuana Y no la quiere dejar Buscamos en el pasado Una regresión En que momento Se originó Ah es que mis compañeros Del barrio fumaban Y yo no me quería Sentir menos Y ellos decían Que uno se enlagunaba Y que uno Se alejaba de la realidad Y yo ya me envicié Entonces eso sería Una regresión Y estar dispuesto A dar eso No, no Cómo lo va a dar Usted no ve Cómo me siento De bacán Viejo man Y Le busco Por todos los lados Si no lo convenzo De que retire Esa porquería De su vida Entonces le propongo Hacer una progresión Bueno Ahora vamos a ir A una progresión Al futuro Observa en el espejo Del tiempo Tu vida Dentro de 10 años En el momento En que tú tienes 40 Ay Oiga man Me veo ya Como un desechable No Ya mi gente Mi familia No me quiere ni ver Me echaron de la casa Duermo en las calles Y estoy todo sucio Bueno Parcero Bueno Mi chavo Ahora vamos A unos 10 años Más al futuro Al momento En que tú tienes 50 No, no Ya estoy flaco Acabado Irreconocible Bueno Cuate Mi chavo Mi parcero ¿Quieres seguir al futuro O regresamos al presente? No, no, no Regresemos al presente Bueno Entonces regresa al año 2022 En el momento en que estás con Betty Regis Ahora sí estás dispuesto a cambiar Ah no, sí man Yes I can to change Ya quiero cambiar Entonces ya resulta fácil ¿Y cómo se logró? Haciendo una progresión real Imaginaria No importa Lo importante es Que la persona decide el cambio Qué maravilla maestro Qué maravilla Tantas herramientas Que usted ha podido Y ha sabido De manera Vamos a decirlo así Porque es la verdad maestro De manera magistral Usted ha ido Integrando A la técnica básica De la hipnosis Muchas herramientas Muy interesantes Como esta Maestro En el tema De La sanación De la persona Porque me están preguntando ahorita Y les quiero contestar nuevamente Me están preguntando Que si la sanación Ya Usted dice ¿Verdad? Bueno Cada paciente Es como cuando le hacen una operación No sabemos Si el tumor vaya A aparecer O en una Hay enfermedades Que crean Emisiones espontáneas ¿Verdad? Si hay emisiones espontáneas De alguna patología Pero digamos Si sabemos maestro Que la mente Como dice usted Es tan compleja La mente no profunda Es tan compleja Pues que no sabemos Es cada persona Pero si sabemos Que hay una incidencia mayor De sanación Porque Esa es la pregunta ¿Por qué maestro? Porque la persona Está viendo Realmente ¿Qué sucede Dentro de esta introspección Que hace el paciente Durante el transimnótico? Pero sobre todo ¿Cuál es el mecanismo Por el que el paciente Porque es lo que me están preguntando Maestro Que el paciente está El hecho de realizar Vamos De esa introspección De verse En tercera persona ¿Esto está creando La sanación De la persona? Si mira Los pensamientos Pueden enfermar Cuando una persona Se cree Las enfermedades Que está escuchando En la tienda Que llegaron al barrio Que el COVID-36 Que la pandemia 18 Que yo no sé qué Esa persona Empieza A rumiar Toda esa mala energía Todos esos Pensamientos Que le dijeron Y se enferma Pero el cerebro También funciona Al contrario Me voy a sanar Yo estoy bien Yo no tengo nada Funciona Y potencia Los recursos Potencia La defensa Del organismo Pero también Tiene uno que pensar Cosas que sean Reales Posibles No podemos ir Al extremo De que Voy a pensar Que me va a ganar La lotería Yo me la voy a ganar Yo me la gano Uy Ese es el número ganador No Ese man Terminó en el manicomio Y con toda razón Porque eso no es posible Así Pero Hay cosas Que si se cambian Con la mente Positiva Optimista Y si me cuesta La misma energía De neuronas Pensar negativamente Que voy a perder Que soy un fracasado Porque más bien No cambio Y pienso positivamente Que voy a ser un triunfador Sabiendo que No conozco En la humanidad El primer pesimista Negativo Que haya triunfado No existe No lo busque No bote corriente En la humanidad Han triunfado Siempre los que son Optimistas Positivos Los que piensan Como campeones Muy de acuerdo Muy de acuerdo con usted Maestro Entonces este es el efecto Nocebo de la mente Y el efecto placebo De la mente Como la mente Se abre entre esos recursos Que pueden ser los mismos Pero de manera mal usada ¿Verdad? Mal enfocado Sí Maestro Usted es autodidacta De 40 libros ¿Cuántos libros De hipnosis Ha escrito? Yo pienso que son más de 40 Te voy a mostrar El número 40 Este fue el número 40 ¿Se está leyendo al derecho O al revés? Sí Lo estoy leyendo bien maestro Electrónica fácil Listo Como pueden ver Yo les ponía números Este es el número 40 Mira Aquí enseño muchas cosas De electrónica Pero resulta que A este no le puse número A este no le puse número Dicionario técnico Dicionario técnico También hecho por mí No tiene número De inglés a español Maestro Resulta que a este Tampoco le puse número También es mío Hobby Experimentos de ciencias Experimentos de ciencias Que interesante Para los jóvenes No tiene número Ajá A este tampoco Le puse número Gría práctica Para manejar Y reparar La computadora El computador Sí Mira No tiene número tampoco Pero puedes ver La cantidad de páginas De prolífico maestro A este tampoco Le puse número Ajá Hipnosis introspectiva Y terapia regreo Excesiva Tampoco Y así te puedo mostrar Otro a los que no le puse Números Un ejemplo Más de 40 libros A este tampoco Lo numeré Guía práctica Para manejar Start office Guau Y están muy gruesos Maestro Los libros Entonces sí Son más de 40 Tomando como 40 Estos que sí están Numerados De electrónica Qué interesante Maestro Cuántos libros Ha escrito Sobre hipnosis Maestro Mira Fueron varios No los tengo Todos aquí Este fue uno De los primeros Vida antes De la vida Este lo escribí Miremos el año En el año 2000 Este fue hace 22 años Año 2000 Y luego fueron otros Pero ya perdí la cuenta Porque Ya Más bien De hipnosis No estoy escribiendo Más y más Sino que voy mejorando El que hay Y voy sacando La versión en PDF En internet Así es Ok Le voy poniendo Es que usted sigue Actualizando su técnica Maestro Y sigue actualizando Los libros Sigo actualizando El libro de hipnosis Entonces ya lo llamo Es el libro de hipnosis No los libros de hipnosis Para no enredar A los lectores Así es Entonces llamemos Que tengo un solo libro De hipnosis Pero he empezado a escribir Hace mucho tiempo Sí maestro Es como el Windows ¿Cuántos Windows hay? El primer Windows Me parece que fue Windows 95 O Windows 3.11 Antes maestro Imagínese Windows 3.11 Pero se sigue llamando Windows No le cambiaron el nombre Porque si le cambian el nombre Desorientan a la gente Sigue siendo Windows Simplemente le van haciendo Upgrades Mejoras Así es Maestro Usted da formación Ahorita A lo largo de varios países Quisiera contarnos Un poco sobre esto Ya antes de cerrar Maestro Porque queremos La gente que nos está Escuchando Quieren conocer un poco Sobre esto Porque me preguntan Que si Es tan difícil O tan fácil O usted que nos explique Cómo llegar Aquí a la hipnosis Porque hay gente Que me está preguntando Maestro Mira Para hacer la hipnosis No se necesita Ningún don Ninguno Es cierto Reconozco Que yo tengo un don Muchos me dicen Don Aurelio Así es Pero Yo he entrenado Personas que son Mecánicos Carpinteros Electricistas Electrónicos Amas de casa Toda clase de personas Yo mismo No tengo profesión Como tú lo dijiste Yo solo soy bachiller Yo solo soy high school Pero He leído diferentes temas Y me gusta enseñarlos Yo no me quedo Con lo que leo Yo lo leo Lo mastico Le agrego un poquito De la saliva mía Y luego Lo enseño Así dice con la electrónica Yo soy autodidacta En electrónica Soy autodidacta En computadores Pero A su vez Perdón Perdón que le interrumpí Quería más bien Este comentar Que usted es un ser Muy intuitivo Maestro Que eso le ha permitido Ser autodidacta Usted Usted Le llega la información Y la transmite Si yo tengo algo Que llama El sentido común Que es El más escaso De los sentidos Yo Le aplico La lógica A las cosas Y me ha funcionado Hasta ahora Entonces dictamos cursos Y a esos cursos Puede ir cualquier persona Tenga o no tenga estudios Porque procuramos Enseñarlo de tal manera Con ejemplos Entendibles Que lleguen A las personas Les permitan entender Y practicar Entonces dictamos Cursos presenciales Y también Virtuales Por internet Con Zoom Así es Muy bien Maestro La agenda De cursos Y más información Incluyendo los videos Los pueden ver En nuestro sitio www Aureliomejía.com Os repito Simplemente Aureliomejía.com Con eso Ya llegan al sitio Si le quieren Poner las tres W Se las ponen Pero no es necesario Ya Punto Aureliomejía.com Querido Querido radioescuchador Ya escucharon al maestro Aurelio Mejía Si quieren saber más Sobre el tema De los cursos Que imparte Vía Por Zoom O vía presencial En cada país Comuníquense con él Búsquenlo por medio De sus redes sociales Es www Aurelio Aureliomejía.com Así es Y pueden ver en YouTube Todos los videos Que el maestro Tiene Dice que autorizados Como cinco mil Pero él piensa que No autorizados Son como quince mil Vayan a ver su excelente Trabajo Conózcale Y les va a encantar La forma en que Él aborda Cualquier trastorno Patología Problema O emoción Con la que lleguen Las personas Algo más que quiera agregar Maestro Información de los cursos Porque Se pueden quedar sin cupo Si se demoran para llamar Ojo pues que les advertí Más cincuenta y siete Que es el indicativo de Colombia Les voy a decir un número WhatsApp Más cincuenta y siete Tres veintidós Veintidós Cinco ochenta y dos Cinco ochenta y dos Ochenta y cinco Cincuenta y dos Ochenta y cinco Cinco dos Lo repito por última vez Más cincuenta y siete Más cincuenta y siete Trescientos veintidós Trescientos veintidós Quinientos ochenta y dos Quinientos ochenta y dos Ochenta y cinco Cincuenta y dos Ochenta y cinco Cincuenta y dos Este es un número de Colombia Usted vive en Medellín, Colombia, ¿verdad, maestro? En Medellín, sí Pero viaja a una ciudad Viajo por distintos países Por cierto, por distintos países, perdón Por cierto, maestro, es que me gana la emoción Vamos a tener al maestro en junio Aquí en la Ciudad de México Maestro, ¿nos puede comentar las fechas, por favor? Sí Tendremos un seminario en línea De visión extrasensorial ¿Cómo ver con los ojos completamente cubiertos? Visión extrasensorial 15 Eh, perdón, perdón 19 y 20 de marzo Este mes 19 y 20 de marzo 19 y 20 de marzo Visión extrasensorial Ajá, visión extrasensorial Listo, llamen a ese teléfono Estaremos en un curso presencial en México En Ciudad de México 14 17 de junio Del 14 al 17 Del 14 al 17 de junio en la Ciudad de México Ajá Listo Estaremos en Austin O Austin No sé cómo es pronuncia Ajá Ajá Del 15 al 18 de junio Del 15 al 18 de junio Ah, bueno, es que 14 al 17 de junio Bueno, ya me enredé un poquito con la fecha Pero el hecho es que estaremos en México No se preocupe, maestro Pero que pregunten ahí en su página Sí Y el Zoom, maestro Me están preguntando que cuándo va a impartir Otro grupo, otro curso Porque acaba de impartir uno por vía Zoom De cuatro fines de semana Ajá ¿Cuándo va a ser el próximo, maestro? El próximo virtual ¿Ya lo tenemos organizado? El próximo No, todavía no No, todavía no hemos definido la fecha del siguiente Pero háganse anotar desde ya Ándele, sí Esa es una oportunidad Porque créanme lo que se llena, eh Se llena Y hay que hacerlo con anticipación Haciendo un apartado Para que puedan tener oportunidad de tomar el curso Con el maestro Aurelio Mejía Y estaremos en España Madrid Del 7 al 10 de julio En España En Madrid Del 7 Al 10 de julio Al 10 de julio Muy bien, maestro En Madrid En España Muy bien Pues maestro Encantadísima De haberle tenido con nosotros Y muchas gracias Muy honrada Maestro ¿Es algo que quiera comentar para cerrar el programa? No Que los primeros minutos no los grabé Porque me entretuve hablando contigo Los primeros minutos O sea que si los quieres repetir Repítalo para que le quede la grabación Ah, muy bien, maestro Bueno, vamos a volver a repetir Porque el maestro no grabó Yo también estoy grabando simultáneamente Y emitiendo desde Torreón, Coahuila, México Por la frecuencia 96.3 Radio Torreón Y al mismo tiempo también por mi Face Live En vivo Y aquí tengo al maestro desde Medellín, Colombia Ella está haciendo su grabación simultánea también Y bueno, pues bienvenido siempre, maestro Que nos haga el honor de volver a estar con nosotros Este es mi programa Con Conciencia con Betty Reyes Es un honor, maestro Haberle tenido aquí con nosotros Y gracias por aportarnos tanto Y sobre todo porque hay mucha gente Que estaba ansiosa de conocer Exactamente qué es el tema de la hipnosis Cómo podemos llegar a ella Qué es lo que podemos esperar Pero sobre todo conocerle a usted Un gran maestro Una persona que ha aportado mucho A muchísimos pacientes, maestro Son muchísimos los videos Volvemos a repetir Son como 5.000 autorizados Y como 15.000 autorizados Como dice el maestro Que de verdad son muchísimos No me he cansado de ver tanto Y siempre estoy No he perdido la capacidad de asombro, maestro Bueno, muchas gracias a ti por la invitación Y saludos a todos los que nos estuvieron escuchando Muchas gracias a usted, maestro Me voy a pedirle Que si después nos puede volver a compartir algo Pues está usted siempre bien Bien invitado Y bien vendido a nuestro programa Y pues le mando un gran abrazo Desde aquí, maestro Desde Torrón, Coahuila, México Y esperamos verle nuevamente Listo Adiós Gracias Hasta luego, maestro Chao Chao Chao